Tenemos en línea al señor Kumpa, guitarrista y una de las cabezas visibles de VG Prematura. ¿Cómo le va, señor, tanto tiempo? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Kumpa? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, tenemos la novedad, hace unos días lanzaron el nuevo disco. Sí, sí, recién escuchaba que se está escuchando Fab the Pope por ahí. Sí, lo tenemos de cortina. Hay una anécdota con ese tema que te la cuento, te la resumo rápido. En realidad, en un momento vino Pablo Ikemeis a la Argentina y Bicho lo conoció a Johnny Rotten, ¿viste? Sí. Y como no tenía ningún papel, así como le quería pedir un autógrafo que le firme o le escriba algo. Y como no había nada, Bicho le dio una revista como para que le escriba algo y había justo una foto del Papa, que en ese momento creo que era Juan Pablo II, y agarró a Rotten en vez de firmar y le escribió Fab the Pope. ¡Qué buena onda! Bicho se quedó con la hoja y se le ocurrió junto con Mariano Alú escribir este tema que está muy bueno, que salió así en inglés, que tuvo mucho que ver con esto de la historia esta con Rotten y... Bueno, nada, una anécdota. Mirá vos, no, bueno, esa no... por lo menos yo no la conocía. Claro. Calculo que, calculo que muchos seguidores de la banda no... No, no es muy conocida la anécdota, no es muy conocida. Mirá vos. Así que bueno, el año pasado y han tenido un lindo retorno con el show ahí en el salón. Sí, sí, estuvo bueno. Es muy difícil para nosotros darle una constancia a la banda por el hecho de que Bicho vive en Córdoba, pero calculamos que este año, antes del fin de año, vamos a hacer quizás, si Dios quiere, acá a dos meses podríamos hacer otra fecha. Digo si Dios quiera, aunque yo no crea en Dios. Pero bueno, está bueno también como para presentar este disco con estos arreglos, que en realidad es un disco grabado en una sola toma, es como un ensayo producido, digamos. La idea no era ni meterse en un estudio, ni hacer algo demasiado técnico, ni demasiado profesional, sino era buscar un poco esto del sonido en el momento, y por eso también se llama Sonidos Crudos. También buscándole una frase de un tema clásico de la banda. Claro, sí, 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 sí. Es una frase de Fulsa, Sonidos Crudos, que encajó perfectamente, a mi parecer, en el disco. Sí. Así que bueno, le comenté la idea a Bicho de ponerle ese nombre, estuvimos todos de acuerdo, y bueno, también tuvimos la suerte de tener invitados, bueno, para el arreglo de Recién Empezó, que es un tema también viejo de la banda, yo hice un arreglo de cuerdas, se lo pasé a un amigo violinista, le dimos forma, y bueno, y quedaron metidos unos violines como colchones a lo largo de Recién Empezó, y todo un solo improvisado en el final. Y después también llamamos a otro amigo, que se llama Rafa, que toca la armónica, y bueno, también armamos un solo para Fulsa ahí en el medio del tema, y el resto también son todas reversiones, ¿no?, que se buscó un poco no perder la esencia, pero también de alguna forma simplificarlo los temas, que suenen, que se entiendan bien las letras, que las guitarras sean como bien filosas, y que tengan una base sólida, como para tener un buen recuerdo también. Y bueno, el disco es una edición limitada, por el momento, y obligadamente también, porque está muy difícil el tema de los sellos, al no tener constancia, todo la banda en este momento, que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, lo que sí sabemos es que tenemos ganas de tocar y de repetir un ritual. Bueno, el disco este se consigue, por el momento, acá en Villa Urquiza, en Avenida Trumbirato 4548, que es una galería, en el local 7, se llama CMA Rock. Ah, CMA, sí. Y si no, está en la feria movible del Salón Porredón, que tiene Silvana, que a veces están en Uniclub, a veces en Salón Porredón, ahí donde están los CDs. Sí. Tiene la edición limitada también del CD de VG. Excelente. Recién hacías mencionar que tiene temas de la banda, pero también tiene temas que por ahí no estaban en el disco, bueno, en el casete de aquel que anduvo dando vueltas por el 96, tiene composiciones nuevas, como 20 monedas, o algunas otras que por ahí no recuerdo los nombres, pero sí me acuerdo que son. Sí, está 20 monedas, está Mi Accionar también. Mi Accionar. Mi Accionar es un... Tanto 20 monedas como Mi Accionar son temas de bicho. Hay uno también que era medio acelerado, algo de libertad, ¿puede ser? O es Mi Accionar. ¿Algo de...? Que hablaba de libertad también. Que empieza con un Lama, achacado, derecho. Ay, no me acuerdo. Me mataste... No me acuerdo el nombre, pero... Si no es Mi Accionar, la IPN Poste, me parece. Ah, mirá. No, bueno, sé que... 20 monedas y Mi Accionar son temas de bicho que los había armado para un proyecto solista de él que se llamaba Caos. A mí son temas que me gustan mucho y que los vi muy bien para vejez, entonces les armé el arreglo como para que suenen en el estilo de vejez y de cómo está sonando vejez en este momento. Mi Accionar en un momento fue grabado por el Sepulcro, por el Sepulcro Punk, cuando he dicho estaba como invitado guitarrista de la banda. Y fue un tema que siempre me gustó, así que queríamos hacer como la versión prematura del tema. Y bueno, sí, después el resto son como temas reversionados, ¿no? Son como... Es como agarrar algo, cambiar un poco el arreglo, pero mantener la esencia y hacer eso. Lo bueno es que si hacemos una fecha ahora ya tenemos pensado agregar temas que no se hicieron en la última fecha, o sea, los 12 del disco. Sí. Y seguramente van a estar temas que estaban en cassette como que ya los estamos empezando a ensayar, que son violencia. No, sí, violencia. Violencia, no hay país, ironía... Por favor, no hay país, tiene que estar. Ironía, violencia, no hay país y señal suicida van a ir seguros. Eso ya amplía bastante la lista. Y estamos pensando en hacer el cover a Iwana Bime, que es un tema de los textpistols que mucho no se escuchó. Al no estar en Nevermind de Volosquetabado, pero es un temazo y probablemente sea uno de los covers de la nueva fecha. Sí, de hecho también me sorprendió la elección de covers porque fue, como decir, bueno, salgo de la tradicional caída en un cover que conocen todos y por ahí voy a algo que es más de culto o más para los que somos fans por ahí de los pistols como Silly Thing o el tema de los Vascox. No recuerdo ahora el nombre, pero... Ah, sí, 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 bueno. Fue un lindo detalle ese en el show. Claro, claro, claro. Harmony My Head. Harmony My Head, ahí no me acordaba el nombre. Sí, sí, es un tema que a mí me gustó siempre, siempre, porque es un tema que desde que empieza hasta que termina como que te mantiene en movimiento, ¿no? Y me gustan las armonías, también la letra. Y también lo que estuvo bueno cuando hicimos la fecha esta para cerrar fue que hubo como una rotación ahí. Bicho pasó a agarrar, de cantar pasó a agarrar el bajo, Laura se fue a la batería, Manu se fue a la guitarra y yo me mandé a cantarlo. Y fue como bastante especial eso, así que, bueno, estuvo bueno. En la próxima fecha, no, bueno, Laura era como una invitada especial de la banda, ¿no? No es que estaba oficialmente como bajista, nos hizo la re onda, vino, tocó con nosotros. Ahora lo tenemos a Lucho, que es amigo de Manu, que es amigo de todos, porque lo conocemos desde hace 20 años. Era un fan de VGES en aquel momento. Y, bueno, está tocando bárbaro los temas, así que estamos como armando bien la banda para hacer algo. Excelente. Así que, bueno, en breve, antes del fin de año, entonces tenemos una fecha prematura en algún lado. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, todo depende de cómo se acomode Bicho para venir. Y una vez que él me dé las posibles fechas en que pueda estar acá, yo a partir de ahí empezaría a tratar de organizar algo, como para hacer el ritual, llamar a los amigos, usar la excusa de presentar el disco, y si puede ser una fiesta, mejor, obviamente. Siempre. ¿Esperaban que se pusiera como se puso el salón o fue así como una sorpresa? Mirá, la verdad que fue una sorpresa para nosotros. Fue, igual nada, no vamos a minimizar a las bandas que tocaron, que trajeron su público. Las B-Nap, Represión Masiva, que además que están muy buenas las bandas, tenían su gente. Creo que después también había una fiesta donde iba a tocar Malpasar. O sea que, bueno, si seríamos muy ingenuos y pensamos que toda esa gente la llevó, que es prematura. Lo que sí estuvo muy bueno es que vino mucha gente de nuestro barrio, de acá de Villa Urquiza, que nos conocía de aquellas épocas, vinieron amigos, nos encontramos con gente que no veíamos hace añares, o sea que por ese lado nos encantó también el ritual, ¿no? ¿Sabes que me pasó lo mismo? Me encontré con gente que no veía de aquella época. Sí, eso estuvo realmente muy bueno. Bueno, así que bueno, no sé, ahora la banda, vos viste lo difícil que es, ¿no? Tratar de mover un disco o tratar de llegar, pero bueno, esperemos que de alguna forma a quienes les guste tengan ganas de venir o de revivir el ritual, o quienes nunca nos vieron que nos vengan a ver por primera vez. Eso es lo que tiene bueno Vejez para mí, que es lo que yo pienso siempre, ¿no? Vejez no fue una banda con, digamos, estuvo genial lo que nos sucedió, fuimos muy afortunados, ¿no? Porque lo de la convocatoria de Piltrafa, lo de Pilsen, lo de tocar con Steve Jones en vivo, que nos produzca un disco, conocer a una persona como Steve Jones que nosotros admirábamos desde que teníamos uso de la razón prácticamente, porque la razón nos llegó muy tarde. No, pero teníamos 14 años, pero ya éramos fanáticos de los expistos. Entonces imagínate que de golpe lo tenías al tipo sentado al lado tuyo, tocando la guitarra con vos, hablando con vos. Tuvimos la suerte de tocar en obras con Dito Tenhoff, o sea, son cosas que realmente, realmente uno se podría como ir tranquilo de esta vida casi, casi. Pero de la misma forma, que prematura yo considero que no fue una banda con mucha suerte, una banda que lamentablemente se disolvió de una forma muy extraña, se quedó, no pudo tener una continuidad, nada. Hoy eso a nosotros no es algo que nos interese, pero sí la cuestión del ritual, la cuestión de tocar y el ritual, eso nos pone re pilas. Así que con que lo podamos hacer de vez en cuando y juntarnos con amigos o con gente nueva está buenísimo. Pero lo que te quería decir para cerrar la idea es que, por un lado está bueno que VG Prematura jamás se volvió una banda ni muy conocida, ni masiva, ni con un público, digamos, como grande o seguidor o llegó a grabar con, digamos, a tener videos circulando. Hoy cambió mucho la época. Entonces, no sé, si hubiésemos sido realmente una banda multitudinaria, por decirlo así, yo creo que estaríamos estafando a la gente, ¿no?, en algún punto. Pero no ese es el caso. Nosotros estamos como de una forma muy espontánea, juntándonos a tocar, cuando se da, se da, no hay presiones, no nos interesa nada, nada más que pasarla bien, ¿viste? La vida es corta. Sí, igual eso se vio en el salón, o sea, se vio desde abajo, se veía un grupo de amigos divirtiéndose, o sea, fue muy claro. Claro, esa es la idea, esa es la idea. O sea, tuvimos algunos problemitas de sonido, bueno, de algunas... Esas cosas que pasan, pero... Que ellos no los tienen. Siempre está bueno tener una revancha, sacar del freezer los temas que quedaron ahí, que en ese momento no hubo tiempos de hacerlos, pero ahora va a haber, así que la verdad que está buenísimo. Buenísimo. Así que, bueno, Kumpa, estamos al aula más o menos para... Quería aprovechar el espacio para decirte que hace poco hubo un escrache a Julieta Venegas, no sé si te enteraste. No. Bueno, porque un amigo nuestro de acá del barrio, Rodrigo, que también se... que paraba con nosotros y todo, la conoció a Julieta Venegas acá en Buenos Aires, bueno, tuvieron una relación, ella quedó embarazada, se lo llevó a él a México. Ah, al caso, sí, sí, sí. Bueno, bueno, ellas tuvieron una bebé y ahora Rodrigo está como pasando por un momento demasiado extraño porque como que no le dejan ver a la nena, está todo en México, hay toda una cuestión de papeles y de poder que no solo él no puede verla, sino que ella se la lleva a todos lados y, por ejemplo, ahora que estuvo acá en Argentina, sus abuelos no la pudieron ver. Así que, bueno, está bueno que la gente también un poco sepa esto, ¿no? Que a veces muchas canciones de amor y muchas, viste, pero a veces parece que no todos están así. Sí, bueno, una cosa... Bueno, ojalá que Rodrigo tenga la posibilidad de ver a su hija, por lo que sé, le han ofrecido muchísimo dinero como para que firme y se abra del asunto, pero bueno, él es una persona muy sensible y por lo que yo lo conozco, calculo que va a luchar por poder ver a su hija y poder criarla él también. Bueno, ojalá se resuelva pronto, bueno, sí, los que tenemos ahí como en el Facebook, estamos al tanto de tu compromiso con las causas nobles y con el compromiso social, como lo eran en los 90, y bueno, es algo que no se perdió con el tiempo, lo cual comparto y de alguna manera felicito desde acá, porque he visto que el tiempo va calmando y va silenciando algunas bocas. Seguro. Así que... Bueno, compa, un gustazo, como siempre, estar al habla. Bueno, te mando un abrazo grande y bueno, si tengo alguna novedad te voy a avisar seguramente, voy a ver si puedo conseguir ahora hacer alguna tiradita más de CDs, así te puedo dar algunos para que sortees ahí en el programa, que sería genial. Sería genial. Y bueno, eso, estamos en contacto, como siempre, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande y la mejor, compa. Saludos a toda la banda. Cuidate, gracias, eh. Nos vemos. Adelante. Chau. Chau.